¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, eres linda, niña hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Eres linda, niña hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Y por pobre me desprecias, yo te cante la razón. Yo te cante la razón, y por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, eres linda, niña hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Eres linda, niña hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Eres linda, niña hermosa, eres linda y hechicera. ¡Gracias! ¡Gracias!